Oye, ¿dónde está la loca, el Agustino? ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está la loca? Mano pa' arriba, mano pa' arriba Llejo la tibera, ya que te llevo afuera Pues el señor, el señor, preparado todo el mundo Vamos, vamos Yo no te he formada, yo te he formada Oye, recíntelo Yo no te he formada, yo te he formada Dale, 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 dale Hace tiempo que te dije ¿Qué cosa? Que cambiara tu actitud Cambia esa vida, ya la niña deja de joder Que si tú eras una loca Qué loco soy yo Fueras más loco que tú Avanza, 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 avanza No sé bien que ya no es mala Mala Pero hay algo que me toca Que no me pasa, mi gente Se convierte en una loca Y yo sé bien que ya no es mala La, 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 la Pero hay algo que me toca La, 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 la Y es que cuando A la noche ¿Qué pasa, pollito? Se convierte en una loca Oye, muchacha, hasta cuando tienes la parcela No eres mía y mañana pa' cualquiera Yo no te he formada No te he formada Yo no te he formada Yo no te he formada Ay yo te he formada Yo no te he formada Amau Si, 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 yo no te formara, yo te coloca Dale cintura, dale cintura, tra, 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 tra Yo no te formara, yo te coloca Lo que no sirve se boca, yo te coloca Y si te voy a verme loco, yo te coloca Te mate pa' los pijos, yo te coloca Mamita tu es pa' los pijos, yo te coloca Dejala, déjala que corra Que si, 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 la mandamos pa' mazorra Dejala que corra, y si, 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 la mandamos pa' mazorra Dejala que corra, que si, 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 la mandamos pa' mazorra ¿Pa' dónde la mandamos mi gente? La mandamos pa' mazorra, pa' mazorra La mandamos pa' mazorra, tra, pa' mazorra La mandamos pa' mazorra La mandamos pa' mazorra Camina La mandamos pa' mazorra La mandamos pa' mazorra La mandamos pa' mazorra La mandamos pa' mazorra Yo no te deje por mara Yo no te deje por loca Yo no te deje por mara Yo no te deje por loca Y ahora tu quiere' tigua Ay, pero no te toca Yo no te hez por mala Yo no te hez por loca Y ahora si tú quieres tinta Ay, pero no te toca ¡Habrá! Yo te hez por loca Oye, a macharo, dame luz Yo te hez por loca Alguien la cara se te ve Yo te hez por loca Por encima de la ropa Yo te hez por loca Yo te hez por loca Y no se puede bailar ¡Seguro! Yo te hez por loca Yo te hez por loca Y la gente es visto Yo te hez por loca Yo no te hez por mala Ay, yo te hez por loca Yo no te hez por mala Yo te hez por loca Y ahora tú quieres tinta Ay, pero no te toca Yo no te hez por mala Yo te hez por loca Y ahora tú quieres tinta Ay, pero no te toca Loca Sí Seguridad, señores Yo te hez por loca Gracias.